30 Lima Oscar Mike 106, buenas tardes 30 Lima Oscar Mike 106 30 Lima Oscar Mike 106, progresivo 245 QSL, QSL, 11 Oscar Delta, triple cero 55 por Almería, 7351 Vale, dame tu nombre personal, mi hermano Paco, por la provincia de Almería, Roger Vale, Paco, por Almería, ok, por acá Joel, ok Juliet, Oscar, Ecolima Un fuerte abrazo Paco, 73 11 Oscar Delta, si por cero QSL, QSL, 2, 6, Charlie Tango, 5